Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática Hoy con la lección 31 del curso de Excel 2016 desde cero Bien, hoy lo que les voy a enseñar es a cómo buscar el valor de la intersección de una fila y una columna Bien, si nos metemos en Excel, aquí tenemos una tabla con diferentes colores entonces hay veces que igual a mi me interesa sacar justo el valor por ejemplo, que donde hacen la intersección esta fila y esta columna o sea, por ejemplo, cogiendo esta a la altura de la E y a la altura del 6 entonces aquí me saldría azul o si hago aquí a la altura de la D y a la altura del 3, pues me saldría negro entonces, por ejemplo, si tengo muchos valores, a veces puede ser interesante porque, por ejemplo, aquí a la izquierda tenga fechas, aquí tengo ventas, lo que sea que él me busque con alguna fórmula el valor que, donde coinciden la fila y la columna que hagan esa intersección Bien, entonces lo que yo haría sería lo siguiente yo voy a hacer, yo voy a usar una fórmula que se llama índice para ello, yo me voy a venir aquí y voy a decirle que quiero la intersección por ejemplo, entre la columna E pero como no puedo poner E, le voy a poner un número entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5 y la fila, por ejemplo, 9 entonces yo vendría por aquí y en este caso sí, es un 9 yo pondría ahí 9 entonces la intersección, evidentemente, aquí me tendría que salir verde pero no lo voy a poner yo, me lo va a hacer él entonces me voy por FX y voy a buscar una fórmula que se llama índice la puedo escribir aquí, que me la busque le doy a aceptar él me da dos métodos, pero en principio yo solo cojo el primero le doy a aceptar y me dice matriz bien, pues matriz lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla donde tiene que buscar seleccionamos así y para que no se nos salga de la tabla la fijamos le damos F4 entonces ahora, número de la fila pues ya vengo y pincho aquí y número de la columna vengo y pincho en este otro entonces ya ven ahí que me sale verde le doy a aceptar bien, no era necesario el hacer aquí columna y fila pero lo bueno es que ahora si nosotros queremos cambiar por ejemplo dices bueno, es que es la columna 7 y la fila 4 pues al darle automáticamente pues ya no sale si comprobamos columna 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 4 efectivamente, gris entonces esto está muy bien porque de esa manera él nos va a buscar un valor en la intersección de una manera muy fácil muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy cortito, pero como ven muy útil si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la Guardia de BM cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!